hola amigos me da muchísimo gusto saludarlos y ustedes saben que vivo en chicago así es que estoy en la parte norte de la ciudad específicamente sobre la avenida central y casi esquina con la avenida diversi y la verdad es que ya está haciendo hambre porque ya casi son las 12 del día aquí en los eeuu se almuerza a mediodía y bueno considerando que está haciendo un poquito de frío pues se me antojaron unos tamalitos y me dijeron de un lugar que dicen que están muy buenos así es que vamos a probarlos acompáñenme vamos a saborear unos tamales este restaurante se llama dulce mesa de hecho es la primera vez que vengo y está padre está chido la decoración el color me gusta es la primera vez que estoy aquí la idea es de tomarse un atorito y comerse unos tamalitos pues vamos a ver aquí el menú a ver que tenemos y bueno hay mucha variedad pero pues yo me quedo con los tamales y el atole así es que vamos a pedir vamos a pedir eso bueno amigos ya nos sirvieron los tamales y pues para probar de todo te di uno de cada uno a ver que tal están y obviamente pues mi respectivo atorito que en este caso es un atole de arroz con leche que es mi preferido así es que pues vengan vamos a probarlo y les decía que el lugar está muy padre me gusta está muy colorido miren miren lo que hay aquí bueno también también tenemos una pequeña ofrenda de muertos ahorita que estamos en vísperas de día de muertos miren nada más está padre está padre sencillita pero pero bonita con su respectivo pan de muertos aquí tenemos también atole tenemos un tamal y no podían faltar las calaveritas calaveritas de dulce que son típicas en nuestro país en México estas calaveritas de dulce no pueden faltar en cada ofrenda de muertos así es que bueno amigos pues vengan acompáñenme y vamos a probar que tal están estos tamalitos que me los sugirieron y que me dicen que están muy sabrosos así es que vamos a probar estoy listo amigos y bueno les decía que pedí uno de cada uno tenemos este que es de es de puerco de carne de puerco y de carne de puerco en salsa roja y bueno vamos a ver vamos a ver este otro este otro es de es de rajas de rajas de rajas con queso híjole ya se me está haciendo agua a la boca y se ven muy sabrosos y huele muy bien si ustedes tuvieran oportunidad de olerlo esto huele súper sabroso y por último tenemos también tenemos también el de pollo así es que el de pollo en salsa verde y bueno pues amigos vamos a ver que tal están por cuál empezamos por cuál empezamos de ti marín de doping web bueno el que sea es bueno porque tiene mucha hambre empezaremos por el de pollo pues con permiso ahora el de rajas con queso el de pollo me gustó no está muy delicioso los tamales estuvieron muy sabrosos el atole también me gustó y bueno aquí está el ticket cada tamal costó 1.50 y el atole costó 3 dólares obviamente compramos 6 tamales en total no me comí yo los 6 porque mi amigo y compañero que está ahorita en la cámara él se comió 3 yo 3 y 2 atoles en total gastamos con todo y los impuestos se gastó 16 dólares con 61 centavos 16 dólares con 61 centavos y bueno pues eso fue lo que costó este delicioso almuerzo que consistió en 3 tamales y un atole para cada persona muy sabroso se lo recomiendo lo